Primero vamos a ver el monitor, cuéntame también antes que lo pongas. Tenemos en el monitor y vamos a colocar los parches, ¿de acuerdo? Pero está en el modo monitor. Entonces vamos a colocar los parches, ¿dónde se coloca? En la... abajo del... Como viene el dibujo, ¿de acuerdo? Y ese otro se coloca ahí. Ahí está. Y vean el monitor. ¿Qué está registrando? Ritmos inusual. La actividad eléctrica. ¿Qué estamos viendo? Complejos regulares. ¿Qué interpreto? ¿Qué es un ritmo? Inusual. Porque tiene onda P, complejo QRS y onda T. ¿Él tiene pulso? Sí. Sí, pues está consciente, ¿de acuerdo? Cuando yo te diga tres, le vas a dar un toque en medio del esternón, pero de esta manera. ¿Listo? Allá, dale a él, con los dos. Una, dos, tres. Dale. ¿Cambió? ¿Qué están viendo? Complejos QRS. Sí, sí, si van rápidos, ¿cómo se llama? Ventricular. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Ah, bueno. Entonces, es una tachicardia ventricular estable, ¿de acuerdo? Porque no hay datos de una mala circulación. Pero si estuviera inconsciente, le palparíamos el pulso. ¿Palparía el pulso? Pulso carotidio. Ahí. Y vamos a imaginar que no hubiera pulso. ¿Qué va a requerir? No. Yo lo tengo ahí. Una desfibrilación. Ahora, vean la diferencia. Cuando te cuente tres, le vuelves a pecar el pulso. Ahí está. Dale, 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 dale. Vamos a ver. Dale, que se me dio. Ahí está. Ahí. ¿Hubo cambios? Sí. Ahora, ¿qué están viendo? Sí. Una fibrilación ventricular. ¿Seguro que te sientes bien? Me mareé un poco. Sí. Ah, ahorita vamos a ver. Entonces, aquí. Pásalo al modo desfibrilador. Al modo desfibrilador. Pásalo. Sale. Y, ¿a cuánto se fue? A 120. Si tuviéramos duda, entonces aprieta el botón que dice analizar. ¿Qué? No sé, ¿qué dice ahí? Analizar. Apriétalo. No lo toquen. ¿A esto lo toquen? Bien. Y vean ahí. Estamos viendo tu ritmo. ¿Qué está haciendo? Cuelga los tenis. Bien. Está listo. Está listo. Dale la descarga. Apriétalo. Dale la descarga. No lo quiero. No lo toques. Todos fuera. Descarga. Me da miedo. ¿Qué sentís? Nada, ¿verdad? Obviamente, él no está fibrilando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí. Tampoco te va a dar la descarga. ¿Qué estoy utilizando? Un simulador de arritmias. Bueno, hasta dijo que se sentía mal, pero está raro porque no había nada. Entonces, aquí, vimos la descarga y resulta que el paciente regresa a un ritmo sin usar. ¿Sí? Pero como acabamos de dar la descarga, tendría que mantener la RCP. ¿Cuántas compresiones? ¿Cuántas ventilaciones? Bien. A los dos minutos vuelvo a checar el pulso. Ya tenemos pulso. Entonces, dejamos de dar reanimación. ¿De acuerdo? Porque ya vimos que la persona se movió, abrió los ojos, palpó el pulso. ¿Sale? Bien. Entonces, cuando doy la descarga, no voy a checar pulso. Voy a dar RCP y cuando se mueva o se queja, palpó el pulso. Ya hay pulso, hay un ritmo sin usar, suspendemos la reanimación. ¿Sí quedó? Bien. Bien.